Estar aquí enfrente y luchar por el bien común, por los crímenes. Crímenes, meter infiltrados, crear una inestabilidad en esta manifestación pacífica. Pueblo de Guatemala, nosotros solo venimos en representación de nuestros pueblos como autoridades. Crímenes, nosotros no somos personas que estamos levantando al pueblo en contra del pueblo. Al contrario, estamos preocupados por nuestra democracia. Y triste y lamentable, ya nos están tratando como criminales. A toda la población les pedimos que nos colaboren, pero no los obligamos. Que tengamos conciencia social, que tengamos conciencia humana, porque creo que de estos actores no la tenemos. Y eso es preocupante y penante. Que nosotros, por velar por nuestra democracia, tengamos que estar empezando a preocuparnos por nuestra vida, por nuestra integridad, por judicialización de cada uno. Y hacemos claro al público que nuestra autoridad es colectiva. Entienda bien que es colectiva. Señores, ustedes que dicen que saben de leyes, que conocen de leyes. Una autoridad colectiva viene desde la población, dando la facultad a un representante para que él exponga las necesidades de cada pueblo. No lo hacemos a título personal. Porque cada pueblo que se ha sumado ahorita, lo ha hecho voluntariamente. Cada persona que se ha sumado, lo ha hecho voluntariamente. Y no tenemos ningún financiamiento. Algún financiamiento externo, lo hacemos claro. El financiamiento lo tenemos por el gobierno de Guatemala, al cual se los agradecemos. Pero sí les pedimos que cada uno sea seguridad de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes. No permitamos que empiecen a haber desapariciones. Y sí condenamos drásticamente esas declaraciones de oposición. Y le pedimos al pueblo de Guatemala que esté atento. Porque no hay voluntad. Y eso sí es triste y grave. Pero no claudicaremos. Y con la ayuda de cada uno de ustedes. Porque es una lucha del pueblo. Es una lucha de todas las clases. No únicamente de los que aquí estamos. No únicamente de la representación de los pueblos indígenas. Ahora es el manifiesto de toda Guatemala. Ahora es el manifiesto de Guatemala que se ha levantado. Pero nosotros somos claros en que a nadie, a nadie se le está coaccionando como se quiere hacer. Y que el día de ayer la situación que pasó no es de manifestantes. Ahí sí fueron delincuentes. Los que llevaban piedras y palos. Nosotros queremos ser claros en decir, y volver a recalcar, si aquí hay alguna persona que quiere venir y crear esa inestabilidad, allá está la policía y entreguémosla, allá está la policía y démosle a la policía que ejecute lo que corresponde. En todos los lugares hay manifestaciones pacíficas. La gente está apoyando porque está tranquila. Y aquel que se está oponiendo es porque no tiene conciencia. Pero hasta ahí no podemos llegar. Nosotros estamos surgiendo como autoridades, llevando a cabo lo que desde nuestras comunidades nos han pedido. Ante esto, nosotros acabamos de salir de la reunión con la Comisión de las Naciones Unidas. Y ahorita hemos expuesto, como representantes de los pueblos, la situación que se está viviendo en Guatemala. Nosotros esperamos que ellos hagan llegar el informe correspondiente al gobierno. Pero tenemos que estar atentos. Porque ya se dieron cuenta cómo nos están trabajando. ¿Y qué quieren hacer? Que las manifestaciones se vuelvan violentas. No permitamos eso, por favor, señores. Si nos quieren ayudar, ayúdennos en eso. Por favor, ayúdennos en eso que no se vuelvan manifestaciones violentas. Sigamos. Sigamos en la ducha, pero no perdamos la cordura. Dejaré el tiempo aquí al representante de otro pueblo indígena. Muchas gracias. Saludos. 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 Reciban saludos de parte de los representantes de los pueblos de acá de Guatemala, originarios. Es para nosotros un gusto en poder saludarlos nuevamente. y agradecemos a Dios porque acá nos ha sostenido, han sido días fuertes, hemos trabajado porque contamos con el respaldo de nuestro pueblo. Agradecemos a Dios y a nuestros hermanos quienes se han sumado a esta lucha. Lamentamos que nadie quiere dar la cara, nadie quiere asumir esta responsabilidad. Hemos estado tocando puertas, hemos buscado el diálogo en su momento, pero nos obligaron a salir a las calles. Aquí estamos, hemos mantenido la calma, somos un pueblo con principios y valores, condenamos los actos vandálicos que se dieron ayer, que nos están tildando, que somos los autores. Yo creo que hermanos y hermanas no se dejen engañar, que nosotros llevamos nueve días consecutivos acá manteniendo la calma, exigiendo nuestros derechos, exigiendo que se respete la decisión del pueblo. No somos representantes de ninguna organización, ni tampoco somos un pequeño grupito, sino que somos el pueblo. El pueblo, el pueblo, el respeto, es el pueblo de Guatemala que está exigiendo justicia. nos hemos cansado de tantas acciones ilegales que han cometido estos personajes. Pedimos al gobierno de Guatemala que asuma su compromiso y que resuelva esta situación lo más pronto posible. Seguimos manteniendo esta lucha. Ahora, efectivamente, hoy tuvimos una reunión con la OEA y ellos también están para apoyar al pueblo de Guatemala. Y de seguro que nuestros hermanos que componen esta organización de Estados Americanos están a favor de un pueblo que clama por justicia, que clama por respeto y confiados en Dios, de seguro, tarde o temprano, la solución llegará a los problemas de Guatemala. Pero queremos pedir a que ustedes nos apoyen. Resistamos en esta lucha. Sigamos hacia adelante hasta alcanzar el objetivo. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! Todos lados nos vamos a estar en este lugar concentrado. Muchas veces, ni ellos mismos entienden. pero nosotros lo tenemos muy bien claro por qué estamos acá y estamos acá porque ellos han tocado la pureza de un proceso electoral eso es la razón de por qué estamos acá para eso existen leyes y cada ley se debe de respetar de conformidad de su ámbito las leyes están para respetarse para eso existe un colegio de verdad un tribunal que esté a cargo de los procesos electorales pero nadie es superior nadie compañeros porque la constitución es la voz del pueblo y hoy día el pueblo está en las calles y está pidiendo exactamente que se respete la democracia en Guatemala hoy por hoy ya no es una persona dos o un pueblo es toda Guatemala que está en las calles pero lamentablemente compañeros que están acá se hacen de los oídos sordos no quieren escuchar a Guatemala y esto no es nuevo esto es de verdad no los escuchan no esto ha venido por años por años por años compañeros por años el gobierno nunca ha querido escuchar a Guatemala nunca ha querido escuchar al pueblo y por esa razón estamos como estamos porque todos los gobernantes los funcionarios que llegan se les olvida la razón de ser ningún funcionario ningún gobierno es eterno en el puesto ninguno todos son reemplazados por alguien más pero el pueblo se mantiene y sigue no podemos reemplazar un pueblo como tal por eso el pueblo está acá está en su en su manifestación de forma pacífica todos los que estamos acá lo estamos haciendo de forma pacífica es nuestro derecho de hacerlo y no nos pueden vetar un derecho más también la justicia no se no hay que negociar con la justicia la justicia está que no debe de ser legítima debe de ser pura para que sea justicia porque si no dejaría de ser justicia dejaría de ser su razón de ser y por esa razón compañeros los que estamos acá hay sol hay lluvia hay viento hay frío de todo hemos pasado acá de todas las inclemencias que hemos pasado acá pero esto no se compara en relación a lo que viven todos nuestros hermanos en los diferentes lugares el día a día verdaderamente hay un dolor horrible pero aún así han podido sostenerse pero donde no podemos permitir es que toquen la democracia que violenten un proceso la información es falsa que no hay antimotines en Alaska o hagan cosas que no están en sus funciones alguien con malas intenciones buscó imágenes de otros días y las difundió diciendo que era de hoy es falsa la noticia y los que estamos acá no somos de verdad compañeros como ellos creen ignorantes bendito Dios todos los que estamos acá no carecemos de sabiduría papá Dios nos ha dado sabiduría entendemos las cosas es notorio las cosas no nos tienen que dibujar no pueden venir y armar un discurso que no tiene sentido que ni ellos mismos no lo entienden si la constitución está está para hacerla respetar nosotros ya como guatemaltecos que estamos acá siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho desde un inicio estamos por una legitimidad detrás de nosotros hay un pueblo porque somos autoridades no somos una persona y agarré un palito y me vine somos un pueblo que nos ha encomendado tenemos legitimidad y tenemos un periodo de tiempo para estar en nuestras en nuestros cargos y el día de hoy estamos acá porque hay un pueblo que nos está demandando y precisamente todos los que estamos acá estamos demandando la petición de que estas cuatro personas tengan conciencia y que sean también conscientes de sus actos que les cuesta de verdad señores darle solución a esto si no está lejos no estamos pidiendo otra cosa más no hay otra petición más más que lo que el pueblo ha pedido y por esa razón compañeros y compañeras que están acá hermanos y hermanas el día de hoy nuestro pueblo nos ha dicho vamos a tener que estar el tiempo que sea necesario no depende de nosotros no depende de un grupo es el pueblo de que dos personas estén resistiendo ya no se trata de que un grupo de personas estén resistiendo porque nunca se ha tratado de esa manera si no es el mismo pueblo que está exigiendo e incluso se los voy a decir de esta manera podrían venir otros y podríamos no estar ya nosotros acá y el pueblo seguiría resistiendo porque es el pueblo que ha demandado porque el pueblo podría mandar a otros hasta de enfrente y se le dan cuenta que es el pueblo que está mandando no nosotros de verdad descansado para el pueblo de Guatemala vivir en una situación donde atentan contra la democracia y ojo hay que ser muy claro acá hay que ser muy específico es que no estamos peleando por un presidente electo no estamos peleando por un partido político ellos sabrán resolver su problema ellos sabrán cómo nosotros estamos peleando porque tocaron la pureza de un proceso electoral porque estas personas tocaron la pureza de ese proceso electoral y por eso el pueblo dice eso ya no es fálido eso ya no está permitido señores por lo menos respeten la constitución hombre pero ya no es posible que ellos mismos anden violentando la constitución y mis queridos hermanos el día de ayer cuando señalan y dicen hay un grupo de personas nosotros somos muy claro si quieren empiecen a postear toda Guatemala y que nos encarcene pues porque nosotros no representamos o no estamos unipersonalísimo sino estamos de forma colectiva de esa forma y como nosotros lo hemos dicho y lo dijimos ayer si quieren empezar empiecen a postear todo Totonicapango y todo Zorolá empiecen a poner sus cercas empiecen a mandar sus guardias necesitan a penitenciar a ver si les alcanza pero es el pueblo que está pronunciándose ya este es un asunto de un pueblo de Guatemala y por esa razón mis queridos compañeros ánimo ánimo de verdad porque hay un pueblo que está en las calles y que está dispuesto a venir acá para demostrar que no sólo somos unos piquitos rojos sino es el pueblo de Guatemala lo que hemos hecho hasta ahora es que nosotros hemos pedido que sea ordenado hemos pedido que no vamos a permitir hechos vandálicos el vandalismo no es la forma de manifestarnos y por eso nosotros lo hemos condenado enérgicamente eso si se dieron cuenta ayer había personas dos tres cuatro personas con una máscara o con pasapontañas nosotros todo el tiempo hemos dado la cara no necesitamos escondernos no necesitamos ocultar nuestro rostro pero eso que hacen atenta contra el pueblo de Guatemala otra forma más de atentar contra el pueblo de Guatemala compañeros así que que viva la democracia y que viva el pueblo de Guatemala el pueblo va a ser breve mi paz va a ser breve mi paz mi paz presidente el día de ayer dijo que a partir de estos días ya va a empezar a coordinar con el ministro de gobernación pero apreciables policía nacional civil por eso se les llama policía civil porque es parte de la sociedad y no queremos que hagan daños a nuestros paisanos que están en las carreteras hoy llegó un helicóptero en Santa Catarina y Chauacán no queremos violencia nuevamente porque hace unos días se cumplió 11 años la masacre que hubo allá en Alaska por parte de Totonicapán donde murieron hermanos y hermanas y no queremos llegar a ese extremo y queremos responsabilizar el gobierno y el ministro de gobernación porque ellos son los responsables de esta situación que estamos pasando queremos dejar claro que nosotros como autoridades indígenas a nivel nacional no es de una comunidad a nivel nacional estamos trabajando en conjunto pero todo esto es la petición de las comunidades y ahora ya es la petición de un de todo guatemalteco que estamos acá aquí ya nos estamos viendo si es mestizo o no mestizo acá somos guatemaltecos que tenemos que defender una democracia a nuestro país y a nuestro país que los poderosos ya manejan las leyes a su sabor a su antojo ¿por qué el presidente no ha destruido a la consuela porras? porque fue él el que solicitó que hicieran esa investigación y que realizaron estas actividades que están haciendo o lo que hicieron en estos días por eso razón ya tenemos esa información y esperamos compañeros y compañeras todos los que estamos acá el respeto porque tenemos un principio y valores para poder seguir adelante con esta concentración así que ¡Que viva Guatemala! Buenas tardes pueblo de Guatemala ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que pueblo unido! ¡Namás se ha vencido! Hoy en primer lugar queremos darle las gracias a papá Dios por darnos la oportunidad por regalarnos un gol de vida gracias a los medios de comunicación queremos decirles que estamos agradecidos con Dios estamos agradecidos con cada hermano que se encuentra en diferentes puntos de bloqueo gracias hermanos porque ustedes son nuestra fortaleza en las carreteras muchas gracias de igual manera quiero hacer un llamado y quiero pedirle a los de la capital a los demás departamentos que aún no se han pronunciado que se han pronunciado pues que se den cuenta al gobierno porque ayer desgraciadamente nos podemos dar la incapacidad que hay porque el señor ayer decía que éramos unos pizquetillos nos dijo insectos eso nos quiso llamar el pobre señor porque no tiene principios ni valores nosotros que tenemos principios no somos insectos como él que ha afectado a la nación de Guatemala eso ha sido lo que decir ahora ahora yo quiero decirle señor presidente porque usted dijo que ya no lo estaba viendo y que no está listo no se preocupe yo soy un hombre que vengo a defender mi patria vengo a defender mi democracia y soy el primero si así lo quiere pero sobre todo quiero decirle usted saque una estadística y empieza a ver cuántos bloqueos si usted piensa que solo somos un grupito no es así el pueblo de Guatemala hoy ha despertado el pueblo de Guatemala responsabiliza a Alejandro Yamatey a gobernación de igual manera responsabiliza a Consuelo Corras Freddy Orellana Rafael Currichiche Cintia Monterroso si algo llegara a pasar porque nosotros como pueblos indígenas originarios si tenemos solvencia moral bendito Dios venimos educados para poder estar aquí frente a una manifestación todos somos los que nos vemos se nos vemos mientras quiero decirle que si se nos va a manifestar y se quiere unir a este movimiento es bienvenido siempre y cuando ponga la cara como nosotros nos hemos puesto nosotros no necesitamos de pasamontañas no necesitamos de máscaras así como ven así soy. Entonces, hago un llamado a los hermanos guatemaltecos, únanse, siempre y cuando dejemos a un lado el vandalismo, porque venimos por un propósito, que respeten nuestros derechos y la democracia, a eso venimos. El vandalismo y los criminales, desgraciadamente, son los que sinceramente nos están llevando. Ellos son delincuentes porque se llevaron las cajas, que fueron esas cajas donde estaban sus votos o mis votos, pero aclarando, no estamos aquí defendiendo un partido y nadie nos está financiando. Donde está Dios detentivo. Nosotros somos representantes de pueblos originarios. Hemos sido aprobados en asambleas. Tenemos actas. Nosotros no necesitamos de campañas sucias como ellos lo hacen. Nuestra comunión nos elige. Nuestra comunión nos pone enfrente. Y por eso, nosotros ponemos de cara, ponemos de pecho, por nuestro municipio, por todos nuestros pueblos, por todos los departamentos, porque esta lucha es a nivel nacional. Esta lucha es a nivel nacional. Esta lucha es del pueblo. Entonces, hermanos guatemaltecos, por favor, no damos un paso atrás. Venimos por un objetivo y lo dije desde un principio. No vamos a decir cuántos días llevamos aquí. Pero sí, primero Dios, la democracia, que sea eterna. Primero Dios, así tiene que ser. Entonces, hermanos guatemaltecos, sigamos jugando, sigamos jugando. Pero por favor, por favor, desbloquemos de todo corazón, no al vandalismo. Por favor, por favor, quiere manifestarse, sea bienvenido. Estúrase la cara. Exprese lo que siente, lo que piensa. Es usted bienvenido en nuestro humilde escenario. Nosotros no somos como esa gente que hace tarimas y luces y al rato están pasando un presupuesto que al final sale de nuestros impuestos. Nosotros aquí estamos con nuestros propios recursos y hacemos lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo. Muchas gracias. ¡Bravo! Anoche estábamos todos con la expectativa. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser el comunicado que el presidente va a dar? Nos decepcionó, señor presidente. Si no se va a manifestar a favor del pueblo, por favor, ya no sigan siendo comunicados. Ya no lo queremos escuchar. ¡Viva y muchas gracias! Bueno, hermanos y hermanos, consideramos que no tenemos presidente porque nadie lleva el orden. Creo que aquí todos quieren mandar. La fiscaria se cree presidenta, le da orden al señor presidente, el presidente no lo cumple. Es el ministro de Gobernación amenazando con que si nosotros no le ponemos van a abrir los caminos. Le queremos decir al señor ministro de Gobernación con toda educación que ni siquiera lo intente, por favor. Porque si ustedes no han sido capaces, eficientes de erradicar a los que extorsionan, a los que roban, el pueblo ha tenido su organización. Por eso, hemos sacado a los que roban en nuestros pueblos y tenemos las estrategias. No necesitamos, no necesitamos balas para hacerlo. Las autoridades ancestrales lo hemos hecho. Por eso, se le advirtió al presidente de Guatemala que si no nos respondían con todos los procesos legales que el pueblo lo está haciendo, pese a que nosotros no construimos dos leyes. Es de ellos, ellos lo hicieron para nosotros, pero es en contra, no es que nos beneficie. Pero a pesar de eso, somos respetuosos, somos respetuosos de la Constitución Política de la República. Somos respetuosos de estas autoridades del Ministerio Público, de todos los juzgados. Aún así, no han demostrado la eficiencia que el pueblo ha querido. Las autoridades mayas, o las autoridades ancestrales, hemos tenido la capacidad de resolver todos los conflictos que tiene nuestra población, tanto penales como civiles. Y no tenemos un salario, ni nos interesa tener un salario, porque al tener un salario, de repente nos convertiríamos como ellos. De repente nos volvemos corruptos. Entonces, el pueblo elige a sus autoridades. Por eso, hermanos y hermanas de todo el país, por favor, insistimos a la no violencia, a la no violencia. A estas horas ayer, había unos jóvenes, unos señores con máscara. Y por acá, en este lado, había también compás a montaña. Y les dijimos, como lo que dijeron los que me antecedieron, quítense la máscara. Porque aquí hay que poner, hay que tener fuerza, valor, y dar guía para hacerlo. Y se lo quitaban, se lo ponían. El joven o el señor que estaba allá, acompañada con una señorita, le dije, ¿y usted por qué con máscara a mediodía? ¿Y por qué con pasamontañas a mediodía? Quítenselo. Si quiero, me lo quito. Si quiere, me lo quiten. No, no es del tráfico, si quiero. Está obligado, se lo quiten. Lo quitó un rato. Y cuando vencés, tenía otra vez fuerza. ¿Por qué? No sucedió el vandalismo aquí. Porque aquí estamos llenos de autoridades. Solo veanlo. Por favor, autoridades, levanten la vara. Solo veanlo. ¡Van! Por esa razón, por esa razón, aquí no hubo vandalismo. Porque un personaje, un sicario, porque eso que contratan ellos, que mandan a disolver el grupo, desde aquí lo agarramos. Hombres o mujeres, tenemos la valentía de hacerlo. En cambio, en el parque central, porque no había autoridades. Y entonces, el presidente, o el ministro, o la fiscal, ellos son astutos. Ellos son astutos. Y ya conocemos sus estrategias. Sabían que hoy, hoy iban a llegar los de la OEA, para justificar que sí hay vandalismo. ¿Verdad? Que como se creen ellos, que todavía estamos en qué época. Porque a veces ellos creen que con espejitos, como quisieron hacer con nuestros abuelos, pero nuestros abuelos, no, realmente, no fueron engañadas con espejitos. Fueron por las balas que ellos traían. Y entonces, también, ¿qué hizo el gobierno de Guatemala? Mandó a personas armadas de alto calibre. Se fueron a Zaragoza. Se fueron donde está el nacimiento, donde viene el agua para la ciudad capital. ¿Para qué? Para decir ante la población que nosotros somos terroristas. Pero nosotros no tenemos fundación de terrorismo. Sí hay una población de terrorismo aquí, pero no somos nosotros. Allá iban armados. ¿Para qué? Para cerrar. Entonces, nosotros no tenemos armas, únicamente tenemos nuestra vara. Y para nosotros esto no es sagrado y no lo usamos para corregir a alguien. Entonces, por favor, pueblo de Guatemala, no se dejen engañar a estos corruptos. Ya no encuentran qué decir. Y a los medios, ¿dónde está Canal 3 aquí? Están vendidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Canal 7? Está vendido. ¿Dónde está? Guatevisión. Guatevisión está aquí. ¿Dónde está Guatevisión? Guatevisión está aquí. No. No. Alba Vición. Esa es la presidencia. Alba Vición. Esa es la tipo de manipulación. Mala onda. Esa es la tipo de manipulación. Y ellos dicen que nosotros los manipulamos. ¿Ustedes se deben manipular? Yo les quiero decir, cuando una persona me ha querido manipular, yo les he dicho, disculpe, todavía no ha nacido la persona que es capaz de manipular. Y entonces cada quien tenemos nuestros criterios, cada quien somos ente pensante. Entonces, ya no nos dejemos engañar por estos gobiernos nefascos que hemos tenido durante toda la historia. Y siempre repito, no nos obliguen a formar otro Estado, porque si las leyes no llegan a favor nuestro, si no nos resuelven todos nuestros problemas, tendremos que pensar en otro sistema y que no nos lo obliguen, porque el pueblo ya está cansado. Y acá ellos dicen, es que la ley, es que el proceso, el pueblo no vive de leyes de proceso, vive de su trabajo. Y entonces ellos tienen que ser muy inteligentes, muy inteligentes. Si el presidente de la república está atado y no puede pedir la destitución de la fiscal, ellos cuatro, inteligentemente, y que utilicen su sabiduría, y que renuncien. Creo que es lo único que el pueblo les agradecería mucho, de verdad, porque el pueblo no va a levantar nosotros. Quisiéramos decir, ya no señores, el pueblo no va a permitir. Nos está diciendo, sigan. Si son diez días, si son quince días, si son veinte días, si es un mes, dos meses, tres meses, estamos dispuestos. Entonces. Queremos empatrizar que a nosotros no nos puedan criminalizar ni deslegitimar el movimiento. Porque estamos dejando pasar alimentación, estamos dejando pasar las necesidades urgentes como bomberos, ambulancias, las personas enfermas, los que tienen cita con algún médico. También se están dejando pasar las pipas para que lleven combustible. Por eso, por eso, por eso, no nos pueden criminalizar, por eso. Y tenemos que ser cuidadosos, por favor. Gente que miramos, sospechazos, no actuemos por nuestra cuenta. Con educación, con educación, tomémoslo, entreguémosle a la policía. Eso ha sido nuestra actitud aquí. Siempre les hemos dicho que la paciencia es la madre de la ciencia. Y no nos dejemos intimidar, recordemos y queremos recordar a nuestros hermanos de la policía civil, de los antimotines y de los militares. Les queremos decir, ellos no han nacido solos. Ellos no nacieron ahí, donde están. Ellos tienen mamá, tienen papá, tienen esposa, tienen hijos, tienen hijas, tienen nietos y tienen nietos. Ellos van a utilizar su sabiduría que les ha mandado Dios. Ellos, ellos, antes de actuar contra un hermano, deben pensar en su esposo, en su hijo que los está esperando. Por esa razón es que estamos llamando a que este país debe ser humano. Ya no existe humanidad. Tenemos que volver a recordar los valores y principios de la humanidad. Tenemos que preservar la vida del ser humano. Entonces, les estamos pidiendo con mucha educación. Yo al señor Barrientos le pido con mucha educación, de veras, que ponga la mano en la conciencia. No vaya a ser porque la ley de la vida, la ley de la compensación, nos llega muy pronto. Nosotros tenemos cuatro principios con los cuales trabajamos e impartimos la justicia en los pueblos. El aguas, que se acerca a pecado. El consejo, el pishak, es el consejo. El kiak, es la ley de la compensación. Así que, por favor, hermanos, todos atentos. ¿Esoyeron? Estamos visitando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este ha sido el mensaje de las autoridades comunitarias acá en la zona 1 del barrio Gerona. Hemos escuchado pues información muy interesante, se están tomando diferentes medidas y procesos en contra de lo que sucedió el día de hoy, en contra del nefasto discurso de Alejandro Llamatey, presidente de la República. Así que seguimos acá con toda fuerza y ahora ya está... Hemos presenciado entonces el pronunciamiento de las autoridades comunitarias, les agradecemos por haber estado presentes en esta transmisión. Una cosa sí vamos a dejar clara antes de terminar, por favor no nos dejemos llevar por la información falsa en las redes sociales, no tenemos confirmación de que haya helicópteros con antimotines en Alaska. Esas fotos ya nos confirmaron que son falsas y que alguien malintencionado las subió a las redes sociales. En resumen, señor Silvia puede regresar a la transmisión, puede ver ahí todo lo que hablaron y en algún momento les va a aparecer en la página de Facebook. Entonces, vamos a despedirnos de esta transmisión, gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, nos miramos en un ratito para otra cápsula informativa. Un caluroso saludo porque acá en la capital hay un calor como ustedes no se imaginan. Mi saludo a los que están en los puntos de bloqueo, mucha fuerza mis hermanos. Bueno, vamos a aclarar una cosita. por favor, si me hacen el favor de poner atención o de correr la información si hay gente de otros lugares que esté viniendo a la capital, por favor dirigirse a la zona uno, al barrio Gerona al ministerio público de acá por favor, si viene gente del interior a la capital a apoyar esta lucha vengan al MP de la zona uno acá en el barrio Gerona hay espacio está la manifestación de aquí y la de a la vuelta hay espacio, por favor vuelvo a repetir, corran la bola si viene gente del interior, por favor acercarse aquí al MP porque acá hay una gran presencia de autoridades y la manifestación se está llevando de forma pacífica gracias, gracias por sus comentarios vamos a finalizar esta cápsula entonces disculparán ustedes la vocecita pero ya estaba un poquito afónica por tanto por tanto tiempo que hemos estado acá ya son nueve días pero vamos a seguir resistiendo vamos a seguir, gracias Maynard Alexander vamos a seguir resistiendo vamos a seguir en la lucha vamos a regresar a nuestro pueblo con una victoria así es que ánimo ánimo, ánimo, ánimo ánimo a todos por ahí nos miramos en un ratito muchas gracias por sus comentarios nos vemos más tardecito hasta luego